Hola, hola, hola. Hey, Orlando X Channel. Continuamos la ruta aquí por este sendero ecológico. Esta era la antigua ruta del ferrocarril. Ya estamos en Cali. Allá al fondo, como veníamos viendo, se encuentra el río Jamundí. Y en esa esquina de allá está la desembocadura del río Pance. Vamos a llegar al próximo puente a ver cómo está el río Pance. De pronto me meto un chapuzón y me refresco. No soy capaz de aguantarme el calor que está haciendo. Pero quiero agüita cristalina. Quiero agüita cristalina de mi río Pance. Ya vamos a llegar. Allá se ve el sendero. Se ve que hay gente por allá caminando. Dios nos cuida y nos protege. Y claro que sí. Suena el vid y los pájaros negros vuelan ahí. Son los chamones. Son los pajaritos buenones que andan por aquí. Los chamones todo el tiempo viven ahí. Esos pajaritos son muy bonitos. Y aquí también tienen cisco. Montañitas. Para preparar seguramente alimentación para muchos animales. Cositas así. Estamos en el interior de la hacienda Sachamate. Recuerda el vid. Aunque a capela. Te canto yo aquí. Esta es la ruta del tren cañero. Y voy a llegar allá al fondo. Allá al fondo se encuentra... ...el río Pance. Vamos a hacer la ruta. Este es hermoso. Este sendero es hermosísimo. Fresquito. El calor que está haciendo... ...no se lo alcanzan a imaginar. Pero en este túnel de árboles... Oh, ya deseo... Ya entrando aquí a este túnel de árboles... ...es fresquito, fresquito el clima. Oh, qué delicia. Y hay un humedalcito. Hay un humedalcito ahí. Entonces... ...la frescura aquí es deliciosa. Y el sonido de los animalitos. Pajaritos, grillitos, chicharras. Hermoso. Espero disfruten... ...estos hermosos parajes de... ...de mi Valle del Cauca. De mi Cali Bella. De mi Cali Natal. La tierra que me vio crecer. Oh, Cali. Voy a estrenar mucho a mi Cali. Pero quiero ver el mundo. Quiero conocer otros lugares. Dios quiera que me vaya muy bien. Ahí voy llegando. Es una familia, es una familia. Es una familia. Es una familia. Y ya voy llegando al río... Puente Rejas se llama. Puente Rejas. Famoso lugar... Puente Rejas. Voy llegando... ...aquí a... ...a los últimos... ...los últimos recoditos del río Pance. Los últimos recodos del río Pance. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno. Ay, aquí, a ver. Hola. Oh, qué agua tan cristalina. El río Pance, lo mejor. Aquí sí dan ganas de meterse. No, aquí sí dan ganas de meterse. Uff. Aquí sí me quiero meter. Bueno. Ey. Para que sigamos viendo paisajes como este y mucho más. Recuerda suscribirte a mi canal, Orlando X Channel. Para que estemos conectados. Mejorando el mundo. Orlando X Channel. Ey, recuerda dejar comentarios. Decir qué opinas. Si dejas comentarios, el algodonismo asume que hay algo bueno y promociona los videos para que otras personas los vean. La mejor energía.